Bienvenidos a otro vídeo de su canal favorito de aplicaciones y tecnología descubre cómo hacerlo, esta vez te contaré cuáles son algunos ejemplos de metas y de objetivos del desarrollo personal. Antes de comenzar quiero recordarte que abajo en la descripción se encuentra el enlace directo a nuestro artículo donde encontrarás información importante acerca del tema, así que quédate y descubre cómo hacerlo. El desarrollo personal implica que un individuo busque nuevas formas de pensar, mejoramiento de ideas y que esta favorezcan su vida. Mediante este proceso que conduce al cambio nos facilita el cumplimiento de metas personales de cualquier tipo. Hay algunos ejemplos de metas y objetivos que pueden serte de gran utilidad para lograr tu desarrollo personal, sobre todo si no estás seguro de qué camino seguir. Empezaremos con metas y objetivos financieros. El dinero es importante para lograr cosas esenciales por lo que no puedes dejarlo de lado, ya que éste nos puede otorgar mayor seguridad, sobre todo en el ámbito material. Comúnmente en esta área se plantean objetivos como el ahorro de dinero, emprendimientos, conseguir un ascenso, un nuevo trabajo o mejorar nuestros conocimientos en el cargo laboral que ocupamos. Ahora hablaremos acerca del ámbito corporal, este va referido a la salud, específicamente la física, ya que si no cuidamos nuestro cuerpo no podemos cumplir otras metas. Entre los hábitos que no pueden volverse costumbre está el uso excesivo de dispositivos como los teléfonos y aunque son de gran utilidad es bueno descansar un poco de ellos para un mejor cuidado de la vista. Un hábito que sí debes considerar es el de hacer ejercicios a diario para aumentar tu resistencia. También se encuentra el tema emocional, aunque muchos creen que lo emocional no es algo importante y lo señalan como problemas de personas débiles, no hay nada más lejos de la realidad, ya que este factor es fundamental para el desarrollo personal. Entre algunos ejemplos comunes de este tipo se encuentran las relaciones entre familiares, parejas y amigos, el asistir a terapia, tener aprecio por uno mismo y si sientes que tienes algún problema similar, visitar un psicólogo puede ayudarte a afrontar estas situaciones con mayor fortaleza. Hay señales que pueden indicarte cuando es momento de empezar a desarrollarte personalmente, aunque siempre el cambio nos trae beneficios, a diferencia de la estabilidad constante, ésta no nos permite evolucionar. Esta sensación es conocida como zona de confort y entre las señales que se pueden observar para realizar un cambio se encuentran problemas al administrar el dinero, el entorno social, necesidad de tener una dieta más saludable, entre otras. Es importante estar siempre preparado para asumir cambios, aún en momentos de tranquilidad en tu vida, ya que de lo contrario puedes estancarte y frustrar ese avance en el desarrollo personal. Y de esta forma concluimos, espero que haya sido de utilidad esta información, si te ha gustado recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que puedas seguir disfrutando del mejor contenido en descubre cómo hacerlo. ¡Adiós!